Ya se acerca el Día del Amor y la Amistad que se celebra el próximo 14 de febrero, fecha en la que se acostumbra obsequiar un pequeño detalle a la persona querida. Oportunidad que aprovechan comerciantes del mercado Roberto Güembes para ofertar una variedad de productos alusivos a esta efeméride. Bueno, ahorita tenemos varios productos, empezando con lo que son globos en diferentes tamaños, 10 pulgadas, 5 pulgadas y 18 pulgadas, igual varios colores, tenemos lo que son los globitos de corazón alusivos a este día, que ya llevan sus portaglobos, igual hay varios estilos, tenemos lo que son peluches, desde 120, 150, el precio varía, igual hay diferentes estilos, tenemos los adornos así que van ya decorados con chocolates y todo, cuestan 75 cortos. Tenemos los perritos también que pueden ser un buen obsequio, estos son de batería, el precio varía, hay varios estilos, cuestan 120, 100 y las baterías pues irían aparte, están las rosas que de estas van a 15 córdobas por docena, una sale a 20 córdobas y acá en las más grandes que salen a 25 córdobas, 20 por precio de docena. También están los globos de cupido en tamaños pequeños, tenemos globos de corazón en 18 pulgadas, 22 pulgadas, en 3D, igual tenemos una variedad en esos globos y pues lo que son tazas y para ese día especial también tenemos lo que son buquets, que los elaboramos el mismo día, la personalización que usted desee, los colores que usted desee. En este centro de compras también se ofertan rosas y arreglos florales según la capacidad de su bolsillo. Hablamos de temporada, del amor y la amistad, de hecho en la floristería lo que ofrecemos son arreglos de rosas, de chocolates, este, este, bueno y los precios que están desde una rosa que cuesta 100 córdobas a lo que vos quieras regalar, si quieres un arreglo de 5.000 nosotros te lo elaboramos, claro que trabajamos con el presupuesto del cliente también, porque si vos quieres un arreglo, como te digo, de 100 a más, pero no es que el arreglo te cueste 100 córdobas, sino que una rosa te cuesta 100 córdobas, por la alza que tuvieron en los precios de las rosas, por eso es que se da. ¿Es normal en esta temporada que suban? Es normal, es normal, sube, toda la temporada sube, aunque nosotros quisiéramos mantener el precio no se puede. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.